Bueno, estamos ya en la segunda semana de la aventura de Icecrown, el lanzamiento de Knights of the Frozen Throne, los caballeros del trono congelado, queda de ser feo sentarse ahí. Ya salió la segunda ala, así que vamos a ver que nos trae. Son las siguientes tres voces, no sé que no me va a dar. Jeje, se esprobe el Edge King. Ah, ok, parece que va a dar un paquete. Eh, ok, bueno, bueno. Tiene básicamente el poder de Warlock. Hace tres de daño y ese tres de daño la va curando, así que vamos a probar a ver que sale. Vamos a probar con este deck de Warlock, no sé si va a funcionar. Vamos a probar con este deck. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¡Gracias! 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 ¡Las armas cuestan uno! ¡Mmm! Tengo armas Let's go! Fugitive Ok, no estoy ¿Qué pasa si esto? ¡Suscríbete al canal! Todas las cartas gastan 5 ¡Muy bien! ¿Rot this? ¿Qué ha hecho con ti? ¡Buenas trabajo! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! 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 Es una referencia a que Putricidio Putricidio es una carta de Hunter A ver la siguiente ¡Ah! ¡Sindragosa! Supuestamente la última semana va a ser un como evento cooperativo o sea lo poco creía es de que vamos a ir contra Lichkin pero es multijugador de alguna forma pero vamos a ver Sindragosa con el poder se transforma a todos los enemigos en bloques de hielo lo y ya solo uso una vez bueno vamos a ver si hay algún deck de hielo que sirva a ver si nos hacemos un deck para esto probemos probemos el mago elemental otra vez a ver que suceda Jaina vs Sindragosa no 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 bloque de hielo bueno si es como el raid el encuentro donde aparecía esta si estoy a la par de un bloque de hielo tal vez tal vez se cura eh pronto tal vez se protege primero es este este ah como que tiene dragones para el siguiente turno tu magia patética te ¡Pretrae te! lo mismo que es si no si no si se no si no si no mi trabajo es paramount fíjale Hmm, ah, what's going on in this? Choose your victims with care. The cold hand of death will claim you all. Secret agent coming through! Winter is here, and it's cold! Stop, then! ¡Suscríbete al canal! 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 Veamos, primero Lichkin Va entonces si no tengo cuidado Puede que me haga bloque de hielo por estos minions Y no pueda ni mas No hay mas No hay mas No hay mas No hay mas ¿Qué es el final de este video? No, 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 no. No, no, no. Hey. I'm fast for daño. Damn stupid. He'll be honest. Hey. He's passing the damage. Damn stupid. ¡Eso es un poco de sete! ¡Eso es un puerto! ¡Eso es un puerto! ¡Eso es un puerto! ¡No me lo harás nunca! ¡No mientras esta es la caja está encerrada! Hasta la próxima semana, bojo. Vamos a ver que me de el paquetito. Seguro las cinco legendarias. No, 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 ni una legendaria. Vea. Eh, creo que ya tengo varias. Bueno, eso es todo señores, así que veremos hasta la próxima semana.